Yeah ¡Vamos a empezar a bailar sabroso! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Tema de estreno! ¡La Cámara Chambira! ¡Vamos a agarrar pareja que el Alien se me quede sentado! ¡Y vamos a comenzar de esa manera! ¡Y se subo y bajo mi rango! ¡No me arranco sonido, Siboney! ¡Felicidades con un bonito trabajo! ¡Llegó mi compadre el sonido Jay-Z! ¡Oigo nosotros! ¡El que pone el ritmo y el sabor! ¡A hueso y más a hueso para sonido de lo que es serio! ¡Y Nami! ¡Esa noche, Diabande Jiménez! ¡Esa noche, los besitos de Stephanie! ¡Hoy que sea de cumpleaños! ¡Chomame, María Elena! ¡La gente de Nueva York, un saludo esencial! ¡Hoy con la boca y conquista! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Suelta la cruz, Pocubuy! ¡Échale pecho! ¡Así comenzamos! ¡Y si Virgencita tú que estás en las alturas! ¡Cuidada! ¡Y bendice a mis carnalitos por todas sus travesuras! ¡Para ese Eric, Chris, el mío, Smokey, Govani! ¡El Freddy! ¡Esa noche, Gustavo Evelyn! ¡Esa noche, para Jocelyn Giselle! ¡El Vicky, Natalie, Jenny! ¡Y yo que van a los cervejos, digo, Simone! ¡Más de 30 cabrones presentes, mis hijaos! ¡Hoy como sigo lo dice elcado Johnny! ¡Oh, Lupin Barrio! ¡Presentes! ¡Vamos a bailar! ¡Uno simonero de coraza! ¡Así comenzamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Una de las cubias nuevecitas que estamos estrenando en toda la Unión Americana y próximamente es a Cholulí de la Bella ¡La Tierra de la Cubia! ¡Vamos a bailar! ¡San Miguelito Pampaiscla! ¡Échale, Verso! ¡Vamos a gozar, licenciado de inversión! ¡La Vida Sonidera con nosotros, gracias! ¡Bario Sonidero TV! ¡La gente hermosa con nosotros! ¡La gente de San Juan, Tianquismanalco! ¡Organización Chica de Mayo! ¡Voy con nosotros! ¡Dices! ¡Esa noche para las chingas solideras! ¡Mi compañero, el sonido Matthew! ¡Hoy le mandamos un saludo esencialmente! ¡A toda la banda solidera! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó a los mis aijados la Mochomanía! ¡Llegó la Mochomanía presente! ¡Vengo nosotros! ¡Para mi compadre Roger 98! ¡El sonido Cali Rupa! ¡El sonido Cali Rupa! ¡Vamos a sacolarismo! ¡Para el Tuco! ¡El Yoba! ¡Venga para el Bocho! ¡El 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 Zona Delgarito! ¡Grupo Jujuy! ¡Y toda Cholulita La Veña! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos! 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 En el famosísimo Salón Doña Esa noche los hermanos ECA Juanito y Esteban Vamos a bailar A todos aquellos enamorados Y todas aquellas enamoradas Y una que otra decepcionada del amor Dice Y dejé todo por ti No entiendo qué fue lo que pasó Tú te veías A escondida Él te dio lo que yo no Échale Barrio Sonidero TV con nosotros Muchas gracias Barrio Sonidero TV Él piensa que Tú le vas a hacerle fiel Él no sabe que así como me dejaste Él no sabe que así como me dejaste Música ¡Echale grupo Jujuy! ¡Cintado Cholulín de la Veña! ¡Qué sabor incontrable! ¡Gru,ru,ru,rupa Jujuy! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Así comenzamos con los temas novecitos a latín Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay, mamayita!